Hemos tenido bastante actividad, concretamente el día viernes, en proximidad del mediodía se recibió un llamado anónimo, dando cuenta de que había una persona que estaba hurtando combustible de una maquinaria, así que bueno, se apersonó el móvil en el lugar con los efectivos, contando que efectivamente había una persona que ya había realizado ese hecho, desde el mismo lugar se consulta la fiscalía interviniente, en este caso la fiscalía de tercer turno del doctor Rosales de Río Cuarto, quien ordenó se practicar una requisa en un vehículo que estaba próximo a esa maquinaria, y así que se constata que en el interior de ese vehículo, concretamente en el baúl, había dos bidones de 20 litros con gaso en su interior. Así que luego de encontrar esos elementos, la fiscalía ordenó que se traslade a la persona propietaria de ese vehículo, se proceda al secuestro del vehículo y de los bidones, y luego de realizar las actuaciones correspondientes, se le imputó el delito de hurto y a posteriori se le dio la libertad ambulatoria nuevamente. Comisario, permítame preguntar, creo que lo hablamos en otra oportunidad con usted, una persona que estaba cometiendo un delito, porque este es un delito, tiene antecedente y sigue libre. En este caso no tenía antecedentes de ese tipo, no, no. Así que, de todas maneras, el delito de hurto dentro del Código Penal es un delito escarcelable, o sea que no tiene pena privativa de libertad, así que en consecuencia eso es lo que ordenó la fiscalía interviniente. Bueno, después, ese mismo viernes, pasado el mediodía, en calle Colonia, a la altura de 1400, hubo un accidente laboral, una persona mayor de edad, de 59 años de edad, estaba trabajando en una obra en altura, y bueno, por caso de establecer, ha perdido el equilibrio y se ha precipitado el suelo, motivo por el cual, bueno, tuvo intervención tanto el personal policial como también personal del hospital, el cual lo trasladó con la ambulancia. Bueno, gracias a Dios tiene únicamente lesiones leves, pero de todas maneras, en ese momento quedó una observación en el hospital, una persona mayor de edad, de 54 años, vecino de esta localidad. Después, el mismo viernes, pero ya a 15, 30 horas, el personal de esta dependencia procedió al cumplimiento de un oficio emanado de la Fiscalía de Río Cuarto. Este oficio ordenaba la detención de un ciudadano de esta localidad, mayor de edad, de 74 años de edad, el cual tenía una condena por un hecho de años atrás, bueno, y esa condena en la actualidad constaba de prisión domiciliaria. Este oficio llegó a raíz de actuaciones que se hicieron en esta dependencia, concretamente hace unos 10 días atrás aproximadamente, debido a que esta persona había protagonizado un accidente de tránsito a bordo de una motocicleta en vía pública. Entonces, bueno, como tomamos conocimiento de esto, a raíz del accidente, y tras conocer que esta persona tenía prisión domiciliaria, se iniciaron actuaciones sumariales, y bueno, el día viernes, finalmente, la Fiscalía ordenó la detención de esta persona, la cual fue trasladada luego de las actuaciones correspondientes directamente a la unidad penitenciaria número 6 de la ciudad de Río Cuarto. ¿Hoy está detenido así? Sí, 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 permanece ahí, hasta tanto la Fiscalía no ordena lo contrario, sigue cumpliendo la pena en ese lugar. Comisario, permítame preguntar sobre este tema, cuando hablamos de prisión domiciliaria, hay varias figuras, ¿no? Es decir, alguien que esté privado de su libertad en su domicilio, no puede salir de su domicilio, o hay metros o días para poder salir o no. Eso depende del caso y de qué es lo que dispone la Fiscalía. Generalmente, eso ya viene previsto por la Fiscalía, y de no ser así, si la persona por alguna causa en especial, ya sea por razones de salud y demás, deba salir de su domicilio, tiene que hacerlo siempre con conocimiento y autorización de la Fiscalía, que no fue concretamente el caso de este señor. Bueno, después, ese mismo viernes, personal del destacamento Washington, realizando un control vehicular en lo que es rutas y también caminos aledaños a la localidad, detiene la marcha de un vehículo Peugeot 307, el cual, bueno, al controlarlo a través del sistema de teléfono inteligente que nos proveyó la provincia, saltaba que tenía solicitud de secuestro, motivo por el cual trasladó el vehículo, y lo mismo, una vez consultadas las actuaciones, la persona que lo conducía recuperó la libertad, y estamos aún a la espera de alguna media en cuanto al vehículo. ¿Y oriundo de qué lugar? De Washington, de la localidad de Washington. Y bueno, después, finalmente, el día de ayer, domingo, en horas de la mañana, 9.30 horas aproximadamente, se advirtió por teléfono de la sustracción de un motovehículo, concretamente una sanela 70 centímetros cúbicos, motivo por el cual el personal rápidamente hace un operativo cerrojo en procura de dar con el vehículo, lo cual, gracias a Dios, tuvo resultado positivo, y a unas cuadras del lugar se percibió el secuestro del vehículo, y bueno, después la damnificada lo reconoció como propio, y acreditó su propiedad, así que se restituyó el vehículo a esta persona. Siempre que faltan vehículos, bicicletas o motos, bueno, la policía más o menos ya tiene algún determinado lugar para ir, siempre, quiero decir, siempre son los mismos o no? No, no, generalmente no, incluso en la semana pasada hemos contatado que dos bicicletas fueron encontradas en otra localidad, estamos esperando también actuaciones respecto a eso para poder restituírselas a sus propietarios, no siempre van al mismo lugar. De cualquier manera, lo que decimos siempre, desde la dependencia policial, bueno, tomar todas las medidas preventivas sobre el tema. Sí, sí, tal cual, o sea, tomar conciencia de que, primero, la situación del país, y segundo, que Maquena ha crecido, ya no es un pueblo chico, y no solamente hay gente loca, sino que también tenemos gente foránea y demás, y nunca está de más dejar las medidas de seguridad correspondientes, tanto en los domicilios como en los vehículos. Por último, si han sumado más oficiales, ¿a gente ha podido ver algunas caras nuevas? Digo, porque en el pueblo nos conocemos todos, ¿no? Sí, así es, desde hace aproximadamente un mes y días atrás, sí, hemos recibido un refuerzo de siete agentes, los cuales por ahí lo pueden ver en la calle, debido a que ahora contamos con ese número de personal, podemos hacer patrullajes preventivos, ya sea de infantes o sumados a los móviles, pero sí, gracias a Dios, hemos recibido esos siete refuerzos. ¿Estuvo reunido con el Intendente no hace mucho, comisario? Sí, sí, generalmente tenemos una comunicación fluida con los intendentes, tanto de acá de Mabaquena como las subordinadas, y sí, generalmente todas las semanas tenemos reuniones específicamente del tema de seguridad y demás, y el trabajo en conjunto, gracias a Dios estamos recibiendo mucho apoyo y colaboración de parte del Ejecutivo y de todo el personal municipal. ¡Gracias!